A una fiesta provincial, ya que la fiesta del agricultor se realizará del 8 al 10 de septiembre en Colonia Carolina. En el Salón Verde de Casa de Gobierno se llevó a cabo la presentación de la 39 fiesta del agricultor que se realizará el 8, 9 y 10 de septiembre en Carolina. Serán tres días que se vivirá una destacada fiesta para honrar la labor incansable de los agricultores que son el pilar de la región. Esta fiesta se centra en sus propios valores que tienen que ver con la tierra, con la vida del hombre de campo, con la producción, con la agricultura, ganadería y los recursos forestales, movilizando un sector que viene creciendo. De esta manera lo presentaba ante la prensa Elvio Zanabria, que es el intendente de Colonia Carolina. Estamos con Elvio Zanabria, intendente de Carolina. Bueno, se viene una nueva edición de la fiesta del agricultor. Buenos días, sí. Se viene la edición de la fiesta número 39, esta fiesta provincial del agricultor en Carolina. Y bueno, nuestra segunda edición después de la pandemia, como digo, que se cortó todo. La verdad nos toca tal vez en un momento difícil económicamente para el productor, para lo que es en todo el país, digamos. Pero bueno, encarando de la mejor manera posible esta gran fiesta que se viene los días 8, 9 y 10 de septiembre. ¿Por qué se va a encontrar el turista? Bueno, el turista se va a encontrar, mira, el día 8 vamos a estar por la tarde a las 17 horas con el acto en la plaza del agricultor, por el Día del Agricultor. Después, 20, 30 vamos a estar con lo que es la inauguración de la expo, que lo hacemos fuera del tinglado. Posteriormente, festival con varios grupos que se van a estar dando a conocer en la conferencia. El día sábado hay festival durante el día, durante la noche se mantiene el tradicional elección de reina con el baile. Y el día domingo, que es el día del almuerzo, el día donde participan los productores de la distinta zona del almuerzo tradicional con festival de sobremesa durante todo el día. Tenemos, por suerte, un predio muy lindo, un predio grande, que se encarga de mantener lo que es la comisión del agricultor. Y bueno, eso nos permite tener las comodidades necesarias para llevar adelante la fiesta. ¿Coincide el Día del Agricultor con esta exposición? Coincide justamente el día 8, que es el Día del Agricultor, que se festeja en todos los lugares. Y bueno, el agricultor lo está pasando por un buen momento, por diversas circunstancias. Una que es la sequía, la verdad que la sequía afecta mucho a lo que es la producción. Hoy en día necesitaríamos de importante cantidad de agua para lo que es sembrar sandía. En algunos lugares se están sembrando maíz, pastura, la hacienda también está muy complicado por ese tema. También por el tema económico, porque el tema económico tal vez la producción no tiene un valor adecuado a lo que están los insumos hoy en día, sobre todo la parte hortícola, que también se hace mucho en Carolina. Pero bueno, siempre peleando en el sentido de que el productor se cae, se levanta y sigue adelante. Y nosotros como Estado municipal y también con el acompañamiento fundamental siempre de nuestro gobernador Gustavo Valdés y el Estado provincial, acompañando a los productores para que entre todas estas complicaciones, digamos, podamos salir adelante más fácil. Esa misma situación lo viven teniendo en cuenta que Carolina es productor, sobre todo, ¿no?, de pimentón y tomate. Sí, pimiento, tomate, lo que es tabaco, mucha cementera baja también, porque tiene una ciudad muy grande a pocos kilómetros como de Goya, entonces el productor también se dedica a eso y bueno, lo que es ganadería. Entonces, bueno, siempre trabajando con la producción y acompañando el lugar que nos toca al productor. Gracias.